Muchachas vine al correo, le voy a poner esta carterita que tengo, le voy a poner esta carterita que hace mucho yo les hice un video a mi amiga Fanny Rodríguez Pérez, hace mucho me dijo que le había gustado y le dije te la voy a mandar, pero me dijo no, 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 no me la mandes así, mandamela cuando me la vayas a poner en un video y dedícamela a mi que no sé qué tanto, así que Fanny ya vine aquí, perdóname que ya tienes tiempo, me vas a querer matar, dirás que ya no te la quería mandar pero tú sabes que yo estoy bien ocupada amiga, yo soy una youtuber, trabajo, tengo obligaciones y se me había, no se me había olvidado la tenía en el trabajo, siempre la traía y digo voy a ir, voy a ir, pero hoy sí mi amor, con todo mi cariño y con todo mi amor puro copala, ahorita las veo reinas, voy a ponerle este, ¿cómo se llama? voy a poner la cartera a esta chica, a esta chica, a mi amiguita este, oh si es una chica de 40 también como yo, muchachas y también voy a tratar de ver si puedo agarrar la P.O.V.A.X, la esta para que me manden cartas así que ahorita las veo, a ver si no hay mucha gente para grabar, ok, ahorita las miro desplegada la P.O.V.A.X, la esta para que me manden cartas el correo, ya tenemos dirección para que me manden cartas si quieren, ya la agarré me tardé, ya son las 12.45 ya me tengo que regresar a trabajar, pero ya tenemos se los voy a dejar apuntado aquí arriba también, pero también acá abajo en la cajita de descripción en este video, pero es el Pio Bax 5821 Petaluma, California 94 955 pero aquí abajito se los voy a dejar de todas maneras pero ya tenemos Pio Bax para que me manden cartas o cositas, porque ustedes me dicen que quieren mandarme cosas y yo no tenía hasta ahorita porque fueron 38 dólares 38 muchachas, y ya le mandé su cartera a mi amiga Fanny, con todo mi amor mi chula, hermosa, preciosa ya va tu cartera en camino ay Dios, ya me calore con la bufanda está caliente ya se siente calor me la voy a quitar mejor y se me van hasta las greñas así que reinas bellas ya tenemos Pio Bax ya estoy contenta para que nos escribamos y vámonos a trabajar porque ya son las 12.46 ya voy a parar la boca ahorita las veo reinas mías pero ya tenemos Pio Bax bye a ver ¿cuál libro estás buscando? te voy a grabar mira ahí está ¿cuál vas a comprar? ¿cuál es tu libro que vas a buscar? ok, acá hay más este lado papi ¿cuál es tu libro entonces? enséñamelo ¿es el que tú quieres me dirá? no es el que quiero quiero que los dos canales pero ok me encantó esta taza en Target de la Cinderella solo cuesta 3 dólares pero está tan bonita pero yo estoy muy grande para esta taza sí mi amor no, tú no vienes con nosotros Danny vino a la Target a comprar este libro que se llama Dogman su tío le regaló dinero y lo vino a comprar porque le gusta leer libros a él y Christian se agarró esta taza de Superman en Clarence por eso se la compro si no, no y yo me voy a pintar el pelo oscuro ando buscando sala pero no quiero oscuras ya quiero un color claro pero aquí en esta morbería están baratas mil dólares creo que lo están de Ashley miren esta 800 899 está bonita está clarita esta también está barata también uh esta miren 859 con ese sofá gris está bonita oh y son reclinables son reclinables de los que se sacan está barata esta sala súper baratísima miren miren se me hace que está bonita esta y está bien barata el color está bonito también oh se los traen de Ashley furniture oh y en la Ashley están carísimas voy a buscar a la Ashley pero están súper caras miren esta ni mil dólares por las dos y está bien bonita vamos a ver para acá qué hay esta ya no quiero de esta yo quiero una así que tenga así para tu teléfono y todo de las modernas pero en color claro uh esta está bien bonita también esos colores también de moda mil trescientos pero tienen el cuarenta por ciento dos piezas miren esta sale como uy no claro como seiscientos setecientos no sé muy bonita que está esta también está bonita me encantan así que tengan este diseño está preciosa pero sin niños porque es como blanquita ay está divina mil cincuenta y nueve está todo especial oye esta que hermosura miren treinta por ciento de descuento para las que viven aquí esta moblería se llama Valley Furniture las que viven de mi área están bien baratas las salas porque Nashley es una grosería están caras esta está hermosa grandísima miren es una uh aquí caben como unas treinta personas está grande total qué bonitas están todas y vayan baratas es a quinientos noventa y nueve miren wow están súper baratas aquí las muebles esta si está más cara pero está hermosa miren tiene este detalle estos son los colores de bien de moda esto cuesta mil seiscientos pero están especial dice aquí miren pero está preciosísima bien anchota miren qué preciosura está bien grandota bien bonita y el espejote wow hermoso esto también está bonita ay esto está preciosa preciosísima setecientos noventa y nueve cada pieza pero este es el grande es de ashley miren qué preciosa ay esta está hermosa pero solo que no tengas hijos miren yo me muero por tener una cosa que sea así hermosisísima qué bárbaro miren así es como se ve saldría 1500 pero es una chulada ya encontré mi sala que yo quería andábamos buscando sala fuimos a ashley varias mueblerías porque necesito una sala la mía ya está toda maltratada y aparte está como quebradita de donde hace helado así que necesitaba una nueva y ya la encontré así que estoy contenta baratísima aquí la mueblería se llama valet furniture bien barata así que vámonos ya la encontré en mi sala luego les digo cuál es luego se las muestra en el vídeo así que vámonos muchachas porque tengo muchas cosas que hacer pero ya la encontré en mi salita feliz baratísima también porque anduve buscando precios y ahorita las veo reinas baratísima